muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de futbolmanía hoy os vengo a presentar unas botas para los más peques de la casa os vengo a presentar las aidas predator freak plus fg jr queréis saber más sobre esta bota aguantar un momentito que empezamos y como siempre vamos a empezar hablando del diseño y es por eso que estas botas forman parte de la colección white spark una colección donde predomina el color blanco con detalles en color gris y naranja flúor también decir que estas botas las utilizan jugadores como marc andré terstegen paul pogba marcos asensio o muchos otros por otro lado en cuanto a las características técnicas encontramos que esta bota la parte superior está fabricada en un material de poliuretano toda la parte delantera con una estructura interna y una parte posterior fabricada en un material de nito o lo que es lo mismo de hilo a su vez también encontramos un recubrimiento en toda la zona delantera denominado por adidas demon skin esta tecnología está formada por estas púas que encontramos de silicona que van a ofrecer un extra de grip con el balón en cuanto al ajuste encontramos que esta bota no incorpora cordones o como dice la marca adidas es una bota laceless y es por eso que encontramos un material elástico que va a ofrecer un perfecto ajuste en la zona del empeine cosa que nos va a ofrecer una perfecta sujeción al pie también encontramos esta elevación en la parte superior del talón que nos va a ofrecer un extra de sujeción en esta zona y ya por último en cuanto a la suela encontramos que para la gama plus en la versión infantil sólo tenemos la placa fg es decir una placa que nos va a servir tanto para césped natural como para césped artificial largo o de última generación es por eso que encontramos una combinación de tacos en formas cilíndricas y formas laminadas que nos van a ofrecer una perfecta tracción tanto en desplazamientos verticales como en desplazamientos laterales pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan quedado claros todos los aspectos técnicos de estas botas para niños y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribirse a nuestro canal y si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo